. Y encima el poco. Tartú durísimo con. El ex panelista de Jorge Ría el más picante que nunca. No saben cómo explicarla. La realidad es que en nuestro país siempre hubo discusiones sobre los gobernantes y esas discusiones generaron grandes grietas, de hecho, los dos libros fundacionales de nuestra literatura tratan ese tema, Domingo Faustino Sarmiento escribió el Facundo intentando entender por qué había tantas peleas y llegó a una conclusión, todo se trataba de un enfrentamiento entre civilización y barbarie. . 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 Y con los megamillones cooles bajaron a grave y se aseguraron PAX social cada diciembre. Son muy buenos haciendo política. Pero horribles gestionando. Y luego agregó un tercer tweet, y encima el poco empleo privado es mayoritariamente de baja calidad. ¿Qué es la política en Argentina? La realidad es que en nuestro país siempre hubo discusiones sobre los gobernantes y esas discusiones generaron grandes grietas, de hecho, los dos libros fundacionales de nuestra literatura tratan ese tema, Domingo Faustino Sarmiento escribió y Facundo intentando entender por qué había tantas peleas y llegó a una conclusión, todo se trataba de un enfrentamiento entre civilización y barbarie. Por su parte, José Hernández se encargó de hacer notar que el programa modernizador que había comenzado con la caída de Rosas y se había perfeccionado de la mano del general Julio Argentino Roca había significado la marginación de miles de gauchos que perdieron su hogar, su familia y su trabajo a manos de jueces, intendentes y policías que los usaban para proteger la frontera sin darles armas, comida, protección, alojamiento o un sueldo adecuado. En la actualidad, la discusión sobre el gobierno continúa y en este caso a quien le toca recibir las críticas es a Mauricio Macri. Augusto Tartu Tartufoli, el querido panelista de televisión que brilló junto a Verónica Lozano y Jorge Real, acaba de publicar varios tuits que hicieron mucho ruido por su combinación de ironía y sentido común demostrando que más allá del mundo del espectáculo sabe de política. El pro ha sido históricamente sobrevalorado en gestión y subvalorado en política. Y sigue pasando a tres años de gobernar nación, capital y provincia. Son horribles gestionando. Pero con, ponele, cuatro diputados locos y dos senadores te sacaron todas las leyes Q quisieron sacar. Y con los megamillones Q les bajaron a grave y se aseguraron PAX social cada diciembre. Son muy buenos haciendo política. Y luego agregó un tercer tweet. Y encima el poco empleo privado es mayoritariamente de baja calidad. La política en Argentina siempre juega un rol fundamental porque todos los ciudadanos opinan sobre el gobierno provincial, nacional y municipal y, por lo general, sus opiniones suelen ser contundentes, motivo por el cual es común que se generen discusiones que pasan de los gritos a los insultos en cuestión de segundos. Los norteamericanos se sorprenden por esta particularidad de nuestro carácter y no saben cómo explicarla. La realidad es que en nuestro país siempre hubo discusiones sobre los gobernantes y esas discusiones generaron grandes grietas, de hecho, los dos libros fundacionales de nuestra literatura tratan ese tema, Domingo Faustino Sarmiento escribió y Facundo intentando entender por qué había tantas peleas y llegó a una conclusión, todo se trataba de un enfrentamiento entre civilización y barbarie. Por su parte, José Hernández se encargó de hacer notar que el programa modernizador que había comenzado con la caída de Rosas y se había perfeccionado de la mano del general Julio Argentino Roca había significado la marginación de miles de gauchos que perdieron su hogar, su familia y su trabajo a manos de jueces, intendentes y policías que los usaban para proteger la frontera sin darles armas, comida, protección, alojamiento o un sueldo adecuado. En la actualidad, la discusión sobre el gobierno continúa y en este caso a quien le toca recibir las críticas es a Mauricio Macri. Augusto Tartu Tartufoli, el querido panelista de televisión que brilló junto a Verónica Lozano y Jorge Real, acaba de publicar varios tuits que hicieron mucho ruido por su combinación de ironía y sentido común demostrando que más allá del mundo del espectáculo sabe de política. El pro ha sido históricamente sobrevalorado en gestión y subvalorado en política. Y sigue pasando a tres años de gobernar nación, capital y provincia. Son horribles gestionando. Pero con, ponele, cuatro diputados locos y dos senadores te sacaron todas las leyes Q quisieron sacar. Y con los megamillones Q les bajaron a grave y se aseguraron PAX social cada diciembre. Son muy buenos haciendo política. Y luego agregó un tercer tweet, y encima el poco empleo privado es mayoritariamente de baja calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!